...con el sentido universal del conocimiento, la investigación y la docencia. Por aquí pasé también siendo presidente de los académicos y una participación activa también en la recuperación de la asignación de zonas que recuperaron los funcionarios. La verdad es que a mí me interesa mucho lo que es el rediseño curricular porque aquí hay un desorden dentro de lo que es la organización de las universidades en el país. Porque no hay una línea en la red global de estas instituciones porque sencillamente hay carreras que están saturadas. No hay, para los jóvenes que estudian, porque es penoso, lo hemos visto, jóvenes que están estudiando a veces en las universidades, que están estudiando carreras que no tienen ninguna posibilidad de empleo o ninguna posibilidad de estudiar laboral. Debería haber un predicero, un ordenamiento y una mayor intervención al Estado. ...de corresponde a...